A partir de esta semana las altas temperaturas en la entidad seguirán siendo una constante a lo largo y ancho del estado de Zacatecas, siendo la región del Cañón de Juchipila y Tlaltenango, así como la región norte de la entidad, conocida como el semidesierto, los lugares en los cuales dichas temperaturas se acentuarán, así lo informa en entrevista Carlos Alian Rocha, de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua. Vamos, el pronóstico nos indica que tendríamos aumento de las temperaturas, sobre todo, como comentaba Azul, las temperaturas máximas. Digamos que en esta semana, miércoles, jueves y viernes, posiblemente empezamos a tener, ahora sí a nivel de todo el estado, aumento en las temperaturas, sobre todo en las horas de la tarde, temperaturas que se estarían acercando en promedio alrededor de los 30 grados, que digamos que ya es bastante. ¿En qué municipios se estarían presentando los mayores valores de la temperatura? En el caso de las temperaturas máximas, cubriría todo lo que vendría a ser todos los cañones, incluso más arriba, estamos hablando de la zona de Montescoedo, en la zona de Villanueva, los municipios que quedan en los límites, también con Aguascalientes. También en la parte norte, Panfilonatera, el norte de Mazapil y la misma Concepción del Oro. También Miguel Ausa y Juan Aldama. En esos puntos esperarían las mayores temperaturas durante los siguientes días de aquí al fin de semana. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.